¡Largaron el premio Romance Nike! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la volantera por el centro de la pista, la número 7, Manivela Sam. Estira ventaja sobre el 9.000 y Emperatriz que va decididamente en busca de la vanguardia. En pareja pasa a comandar a la tercera ubicación, viene corriendo por dentro del 5, Chicana Corta. Más abierta lo viene haciendo el 6, Malvin Array. Van en busca, ya verá señal, indicatoría de los 700 metros. Como puntera dominó el 9.000 y Emperatriz va estirando tres cuerpos de ventaja sobre el 7, Manivela Sam. A la tercera ubicación viene corriendo el 5, Chicana Corta. Más abierta la número 6, Malvin Array. Enfreitan los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera el 9.000 y Emperatriz enseña el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el 7, el 5, el 6 en larga carga. Viene atropellando por el centro de la pista, el 8. Descuentan los últimos 300 metros. Perdico va a ver lucha del anterior y pasa a comandar la carrera. Abierta el 8, saca su luz. Va estirando cuerpos de ventaja sobre el 5, Chicana Corta. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. El 8 enseña el camino, pescueso de ventaja sobre el 5, que vuelve por dentro. Pocos metros para el disco, cabeza a cabeza. Abierta el 8, saca su luz. Estira el pescueso de ventaja sobre el 5, Chicana Corta. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el 5, Chicana Corta. Pocos metros para el 5, Chicana Corta. Pocos metros para el 5, Chicana Corta. Pocos metros para el 5, Chicana Corta.